Yo creo que se presentó una lista de bajas. Estaba Julio ahí, ¿no? No te confía. ¿Se ha interesado directamente? Si no estaba en la lista de bajas, será porque interesaba. Bien, bien, porque yo creo que todo entrenador, todo técnico, tiene su forma de ver el fútbol. Y yo tengo la mía, el criterio está dado. Y busco jugador de perfil que no se asuste en el campo seco. Busco el jugador de perfil obrero, obrero pero con calidad. Y es eso, ¿no? Yo creo que lo he dicho en otras ocasiones cuando algunos de ustedes se han tomado la molestia de buscar y platicar con uno. Eso, de volverle el mote de aguerrido a este equipo. Yo creo que el perfil del equipo, y más cuando ha sido exitoso, es por gente que quizás tiene calidad pero también tiene ese extra. Y si te das cuenta, para mí, los nombres que se han manejado y se han concretado van en ese perfil. Es gente que tiene experiencia, pero es gente que sigue con hambre de trascender. Y, bueno, es ahí, ¿verdad? Es lo que yo quiero. Un equipo con calidad, pero gente obrera dentro de la cancha. Gente obrera desde el día de trabajo. En el día a día. Ustedes son testigos y más. Hay gente como el Profe Moy. ¿Qué sé yo? Algunos otros compañeros que veo uno acá a diario, ¿verdad? Se dan cuenta que a veces el jugador como que no lo brinda todo en el entreno, ¿verdad? Y después es la consecuencia de que no juegan el domingo. Pero a mí me gusta el jugador que es tigre en el entreno y porque yo hice que así va a ser en el juego. Entonces, en ese perfil me fui. Y yo creo que no desentona. No desentona para lo que nosotros buscamos como equipo. Nacho, si me lo permitís. El retorno de Julio, yo pensé que así es complicado. El último jugador que... Ustedes como dirigentes del equipo, en tu caso, por el plano deportivo, ¿estás pensando en un sustituto de Julio? ¿O en qué línea se podría ocupar la última votación? Sí, lo de terminar, digo yo, si Julio ya no se integra, creo que sería un poco más de mitad de cancha hacia adelante. Yo creo que parte también de ir pensando uno de la renovación, en esa posición viene atrás Javier González picando piedra y es alguien que también puede, en su momento, tener una oportunidad. Entonces, sí se daría un poquito de mitad de cancha en el ataque, directamente, mitad de cancha hacia adelante. ¿Ya se ha hecho el inicio de la temporada? Sí, así es, ya todo está planificado. El 17, el lunes 17, vamos a arrancar, ¿verdad? Y vamos a ver si todavía logramos aprovechar uno o dos días antes. Laboral, les digo, para los temas de exámenes y eso, para arrancar directamente con el trabajo de pretemporada, el lunes 17 a las 10 de la mañana para el campo seco. Claro, desde el primer día que tuve la reunión para la continuidad de punta directiva, donde se pasó las altas y las bajas, como le comentaba a Abner, estaba también, obviamente, la gente que iba de la Sub-20. Vamos a usar también algunos chicos de la Sub-15, porque creo que hay material. Hoy tenemos una de las categorías que sale Canteón, y creo que hay chicos que están pidiendo gritos una oportunidad. Y yo creo que hay que acelerar los procesos en nuestra institución para fortalecernos también de nuestro semillero. Y hay nombres muy latentes, ¿no? Yo creo que lo de Cardoza, esperemos que sea a corto plazo, es un jugador que proyecta mucho. Yo sigo pensando en jugadores de la Sub-20, que van a dar batalla buscando un lugar. Por eso a mí me gusta más la gente con hambre, ¿verdad? Gente con recorrido, pero que siga teniendo hambre el club. Y definitivo que la lista de la Sub-20 y Sub-15 también, 17, también se pasó para que hagan la pretemporada. Yo creo que tenemos que aprovechar al máximo también lo que... Esas son las riquezas que nos dan nosotros los deportistas de Quetzaltenango. Hoy vemos el complejo para los que salen a correr, que veo que no son muchos, pero... Atletas de alto nivel, en serio, atletas de alto nivel que vienen a Quetzaltenango a hacer su trabajo. Y entonces nosotros tenemos que aprovechar lo nuestro. Mirá que acá hay una deuda de oxígeno muy importante que nos ayuda a todos. Entonces creo que sí le vamos a sacar ventaja a ello, pero no descartamos también el poder hacerlo también fuera de Quetzaltenango. ¿La playa está dentro de tu planificación? Podría ser, podría ser. Mirá que yo lo platicaba con los jugadores en estos días que tuvimos prácticamente ahí de entrenamiento, de ser uno un poquito en la vieja escuela, pero el método también actual creo que es funcional. Entonces esa combinación para el jugador en general de Guatemala creo que es muy funcional.